La mañana de este jueves 19 de julio ocurrió un sismo de 5.9 grados con epicentro en Oaxaca que llegó a causar miedo en la Ciudad de México luego de que las alertas se encendieron. Por fortuna no hubo daños ni en la ciudad ni en el lugar donde fue el epicentro, por lo que las cosas no pasaron a mayores. Esto podría haber sido una sorpresa, pero no fue así para todos, al menos no para Moni Vidente y sus fieles seguidores, quienes ya sabían que esto estaba por suceder y que no causaría ningún daño, pues usuarios recordaron que la que advirtió sobre este movimiento fue Moni Vidente, quien hace una semana en el programa hoy, avisó lo que sucedería en los próximos días, por lo que de manera escalofriante se terminó por cumplir. Moni dijo hace unos días. Lamentablemente cuando hay un halo así, hay cambios, todavía hay señales en el cielo, señores, viene un sismo pero nada grave, va a ser de 5.7, a lo mucho 6, pero no va a ser nada grave, nada más se están moviendo las energías negativas para estar mejor, fue lo que dijo la Vidente. Sus palabras se cumplieron el día de hoy, cuando con una escalofriante exactitud, incluso los grados del sismo fueron dentro del pequeño margen que había dado Moni Vidente, además de que como también lo mencionó, no hubo daños graves que lamentar. No cabe duda que el 2018 ha sido el año de Moni Vidente, quien no para de acertar una y otra vez cada predicción que da, al punto que se gane el respeto del público, y sin lugar a dudas, hoy por hoy ya puede ser considerada la clarividente más acertada de Abri Hispana, y quizá hasta podría pelear por el primer lugar a nivel mundial. ¿Y a ustedes qué les parece esta nueva exacta predicción que se cumplió de Moni Vidente? Si te gustó este video dale like y comparte, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.